Dos trenes sufrieron un choque en la isla de Java, la de mayor tamaño en Indonesia y donde se encuentra su capital, Jakarta. El saldo mortal hasta la realización de este video era de cuatro fallecidos y 37 heridos que fueron llevados a diversos hospitales. El accidente tuvo lugar a unos 500 metros de la estación de tren de Sikalenka, en la provincia occidental de Java, dijeron los funcionarios de los ferrocarriles nacionales PT Quereta API Indonesia. El tren express de Turanga, con 287 pasajeros, proveniente de Surabaya, iba en su ruta cuando se impactó con un tren suburbano de Badung Raya con 191 pasajeros, que iba de Jaurpugur a Padalarang el viernes cerca de las 6 de la mañana hora local. Según los reportes, todos los pasajeros fueron evacuados de los trenes que volcaron y descarrilaron. 37 resultaron heridos y fueron llevados a hospitales. Cerca del mediodía, solo dos permanecían aún hospitalizados y cuatro personas resultaron muertas. Se trata del conductor y su asistente en el tren suburbano, así como una azafata y un guardia de seguridad del tren express. La vocera del Ministerio de Transporte pidió disculpas por el accidente y la interrupción en el servicio ferroviario en la isla de Java. Asimismo dijo que las causas del accidente estaban siendo investigadas, que los pasajeros habían sido evacuados y que ya se está trabajando en la remoción de los trenes para reanudar los servicios. Este tipo de accidentes no deben volver a suceder, añadió. Al parecer, el tren suburbano recibió la instrucción de avanzar mientras el express se dirigía a la estación. El protocolo regular es que el tren suburbano debe ceder el paso al express. El director de los ferrocarriles dijo que no había que asumir ni especular nada. Dejemos que los investigadores hagan su trabajo. Los accidentes de tren son comunes en Indonesia debido a sus instalaciones ferroviarias obsoletas, particularmente en los cruces de trenes. ¿Qué opinas de esta situación con los sistemas ferroviarios en Indonesia? Te leemos en los comentarios.